la olla no realmente tú sabes exitoso antes de separarse luego de intentamos cada uno aparte pero no fue lo mismo cuando hay parejas que están cantando hay uno que siempre está más bueno que el otro cuárdelo está más bueno a veces tú sabes porque a veces uno tropieza de una otra pieza de un pie oye cuando los fanáticos te ven en este caso también pero qué pasa estamos hablando en la parte del mundo entonces ahí viene a la pregunta que yo te hice con los frustrados detrás de un teclado detrás de un teléfono detrás de una computadora saco de chamaquito que los que se paran en la banca robarse el wifi para agarrarte y acabarte a ti y decirte vaina que si tú te llevas de él está bien pero sabes que yo que yo veo mal que yo vaya en mi guagua con un kitipo y el policía venga me quita el kitipo y después cuando él se va ahora bien entiendo que la policía nacional es una entidad que merece respeto ese uniforme tiene que tener un respeto de un ticto entonces desde el futuro pues yo lo que veo es algo de policía de eeuu siendo tito bueno hay que invitarlo para acá señores lo que digo una cosa cuando regresemos vamos a disfrutar de la música de ustedes